Ir a la playa y a la piscina son dos de los planes más frecuentes en verano. Es por eso que debemos acentuar la protección y el cuidado de la piel, siguiendo una serie de recomendaciones para que no se vea afectada por los rayos ultravioleta. Antes de tomar el sol, mínimo 30 minutos antes, hay que ponerse la protección solar previa a la limpieza de la piel, la ducha o cualquier cosa que no esté sudada o muy sudada, que la piel esté lo más seca posible cuando recibe la crema por primera vez. Y luego recordar que durante la exposición solar, que no debe ser entre las horas centrales del día, de 12 a 4 o de 12 a 5 de la tarde, no debe tomarse el sol, porque es cuando el sol está más alto y las radiaciones son más altas también. Y recordar que hay que reponer la crema solar cada dos horas como máximo. Más allá de las cremas solares, lo que hay que hacer es mantener siempre hidratada la piel, sobre todo después del sol, porque la piel recibe una agresión, que aunque no llegue a ser una quemadura, pues la piel se siente lesionada y hay que mantenerla muy hidratada para que recupere elasticidad y prevengan las lesiones solares. Y si no cumplimos estas recomendaciones, lograr un bronceado puede suponer exponer la piel a efectos negativos, tanto a corto como a largo plazo. Hay quemaduras muy importantes, conflictenas, pequeñas bambollitas que se forman en la piel, la descamación de la piel debido al sol, que a veces llega a ser muy importante, y luego las pequeñas lesiones lentigos solares y demás que se producen por una elevada exposición solar. La piel tiene memoria, entonces se ve en casos de labradores, por ejemplo, que es como no tomar el sol, pero realmente están todo el día el sol, que 20-30 años después desarrollan lesiones precancerígenas por la elevada exposición solar sin protección. Y a corto plazo, pues evidentemente las quemaduras que producen eritema, que producen dolor, y que eso, aunque la quemadura se solucione, pues eso deja una huella en tu piel. Aún así, son frecuentes los errores al tomar el sol. Los principales errores son precisamente, por cuestiones de tiempo, de disponibilidad, tomar el sol en las horas centrales del día, y sobre todo no renovar la crema solar, porque tenemos la creencia de que cuando te pones crema ya vale para todo el día, te mojas en el agua, si vas a la playa tienes arena y el sol no se ve reflejado. Y recordad que tomar el sol en la arena incrementa la radiación un 25% y en el césped, por ejemplo, de entre un 5 y un 10%. Hay que vigilar la piel siempre. Y ante la aparición de cualquier mancha, cualquier lesión que no teníamos antes, hay que acudir rápidamente al médico de atención primaria, que ya decide si se deriva de dermatología o no. Y para evitar esta consulta, en nuestras manos está hacer un buen uso de las cremas solares, elegir un buen horario para tomar el sol y una buena hidratación de la piel.